¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Xiaomi Redmi 13C. Vale, pues para esto tenemos que simplemente entrar en la galería. Tras eso podemos seleccionar una de las fotos de los álbumes que queremos. En mi caso será de la cámara, pero si quieres puedes también usar una foto descargada por internet o quizás una captura de pantalla. La mía será por ejemplo esa. Tras esa tenemos que pulsar estos tres puntos aquí. Esta debe ser como fondo de pantalla. Ahora podemos ajustarla, por ejemplo así. Y pulsamos aplicar. Y ahora también podemos seleccionar si la queremos solamente como la pantalla de bloqueo, pantalla de inicio o en ambos. En mi caso será en ambos. Vale, podemos salir desde aquí. Y podemos ver que ya lo tenemos cambiado. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejadnos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. Teвиadnos un like y suscríbete. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.